Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, mi charla es sobre el deporte. Me acuerdo que cuando yo era chico, e iba todos los días a la escuela, la pasaba muy bien, me divertía mucho. La primaria es una de esas épocas que es difícil olvidar. Lo más destacado de los primeros tres años son tus amigos. Esa ida al recreo, jugar a la mancha, jugar a la pelota, a la escondida, o como cuando estaban de moda, las cartas de Dragon Ball, vos te marcas con los niños más felices del mundo. Al pasar los años, te das cuenta que vas creciendo, que cada vez se te exige más, y obviamente es para poder prepararte para tu futuro. Así es como yo resumo los tres últimos años de la primaria. Era cada día una tarea diferente, un tema nuevo. Al otro día era con nota. No sé qué opinan ustedes, pero para mí, y para varios de mis compañeros, me parece que fue un cambio, no sé si malo, no me quejo de eso, pero fue un poco rápido, repentino. Bueno, me hubiera gustado que por ahí fuera un poco más gradual. En fin, yo por esto me sentía un poco estresado, agobiado. Pero aún así, me encantaba ir a la escuela. No sé, era algo inexplicable. La verdad que me gustaba mucho. Todos los chicos me preguntaban, ¿cómo te puede gustar ir a la escuela? Que, y nada, yo no me reía, pero me gustaba. Y cuando el día se ponía un poco oscuro, miraba por la ventana, y veía una luz. Era una luz, sí, era algo redondito, parecido a eso que está ahí. Era algo con lo que podía ser jueguito. Me gustaban mucho los deportes, pero hay uno que estaba bien. Especialmente, lo que más me gusta, que es el fútbol. Aún así, daba todo en ellos. Me sentía con ambición. Me gustaba mucho ganar. En todo. Me gustaban mucho las otras materias, pero más que nada, me gustaba, en las mañanas, cruzar de la primaria hacia el jardín, por una veredita evitando rocío, esperar en la ventana, hay que ir pro. Esperar a que un profesor haga el portón, cruzar la calle mirando para los dos lados, entrar al campo de deporte, y empezar con la clase. Para no generalizar, a una gran cantidad de chicos, me parece que les gusta el deporte, les gusta también la parte del juego, que es muy útil para distenderse. Entonces, un día aburrido, me puse a pensar, si el deporte es tan bueno, si yo disfruté tanto de la experiencia, la pasé tan bien, ¿por qué no compartírselo a ustedes? ¿Por qué no intentar que sientan lo mismo? ¿Por qué no transmitirlo? ¿Por qué no comentarlo? El deporte es muy sano para nosotros. Además de todo esto, es muy útil para algunos chicos que por ahí no son tan buenos en otra materia dentro de la escuela, o que tal vez les interesa alguna carrera que está relacionada con el deporte, o que por ahí algún día soñen con ser un deportista profesional. Creo que a varios chicos les ha pasado eso, incluso que algún día soñéis con ser un jugador de fútbol. Pero bueno, es algo que no es difícil soñar. En la escuela se podría lograr, se podría promover esto. Así que ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no soñar con esto? ¿Por qué no ayudar a los jóvenes, a través de la implementación de más obras de deporte, a que mejoren su salud mental, se distenga, se puedan distender un poco, y alíguen su estrés? Bueno, después de haberme contado todo esto, vemos que el deporte es muy bueno, pero como todo, también tiene una parte negativa. Como por ejemplo, que a algunos chicos no les guste el deporte, o que tal vez se sientan excluidos, y pierdan la chance de participar de alguno de estos. Bueno, esta es una oportunidad para hacer las cosas bien, para cambiar las cosas como se vienen haciendo. Tengo una idea, que por ahí es un poco básica, pero que creo que tendría grandes consecuencias, y ayudaría mucho a los chicos. Que sería crear un espacio, entre comillas clases, que ayude a que los chicos puedan divertirse, y también practicar el deporte. Que sean tanto recreativas, como deportivas. Estas clases, no serían obligatorias, pero estaría bueno, que por parte de los, que por parte de los chicos, y los profesores que están ahí, que incentiven a que los que no participan, que vayan. Como dije anteriormente, es una idea muy básica, pero creo que ayudaría mucho, en el futuro, a que a los chicos les guste ir a la escuela. Que disfruten. Que no se sientan tan estresados. El deporte te ayuda, el deporte te acerca, el deporte, te hace que hagas amigos, el deporte te motiva, y el deporte también te enseña mucho, tanto perder, como ganar. Muchas gracias.